La cabeza metida nevada Debe llevar unas horas dos días sin aire La última raya de coca ensuciaba un espejo volcado Y en el suelo gotas de sangre Porque el humo está cortado Dime cómo ves el mundo Exiliado en cada lavabo Contando cada minuto Administrándote los bravos Dime cómo ves mi cara Desde tus ojos desquiciados Dime cómo huele el viento Desde tu tabilla y el banco He venido a apuntarte que tu novia ha dejado Que ya no le funciona que estás al lado Me ha dicho que cuando te vea te dejo un abrazo Creo que soy el único que sigue a tu lado Dime cómo ves el mundo Dime cómo ves el mundo Exiliado en cada lavabo Contando cada minuto Administrándote los bravos Dime cómo ves mi cara Desde tus ojos desquiciados Desde tus ojos desquiciados Dime cómo huele el viento Desde tu tabilla y el banco Anda, anda, tira el sol Subámonos al tejado Y cuenta, cuéntame lo que quieras Cuéntame que estás enganchado Dime cómo ves el mundo Exiliado en cada lavabo Exiliado en el lavabo Exiliado en cada lavabo Exiliado en cada lavabo Exiliado en cada lavabo Exiliado en cada lavabo